Para todas las reyes, esto es Pimpin' Conjunto A mí me gusta vacilar Con mis amigos pa' changuear Cuando se trata de bailar Todos se ponen a borear Soy abanico de acordeón Un bajo sexto tamborón Y no se cansen de bailar Con esta polca todo dar Con el firifiri 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 Con el firifiri 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 fa' Que nos separe ya por Dios Porque se muere el corazón Con el firifiri 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 fa' Que nos separe ya por Dios Porque se muere el corazón Soy abanico de acordeón Un bajo sexto tamborón Y no se cansen de bailar Con esta polca todo dar Con el firifiri 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 fa' Con el firifiri 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 fa' Que nos separe ya por Dios Porque se muere el corazón Con el firifiri 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 fa' Que nos separe ya por Dios Porque se muere el corazón Con el firifiri 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 fa' Que nos separe ya por Dios Gracias por ver el video